Sueño con los besos que partían de tu boca Vivo de recuerdos siempre me provocan Tan acostumbrado a tenerte a mi lado Y hoy que te he perdido Tengo el corazón dormido Tengo mil preguntas y muy pocas respuestas ¿En qué te he fallado? ¿En qué defraudado? Si no había un día en que no hubiese dado mi vida Por sentirte mía, llenarte de alegría Si no había un día, si no había un día Y hoy estoy en penumbras como la luna sin el sol Ya verás, un amor como el mío No es fácil de encontrar Y volverás Y lamento decirte No me vas a encontrar Y ahora me doy cuenta Que la culpa es mía Te lo he dado todo No lo merecías Si tan solo pudiera Volver el tiempo atrás Guardaría un poco Para el amor de mi vida Si tan solo pudiera Si tan solo pudiera Volver el tiempo atrás Y hoy estoy En penumbras como la luna sin el sol Ya verás Ya verás Un amor como el mío No es fácil de encontrar Y volverás Y lamento decirte No me vas a Y no me vas a encontrar Y hoy estoy En penumbras como la luna sin el sol Ya verás Ya verás No me vas a encontrar No me vas a encontrar